Fue un embarazo tranquilo, así que no, de 10. Bueno, contanos cómo fue el momento previo. ¿Te esperabas que iba a ser el primer venalio? ¿Lo palpitabas teniendo en cuenta que nos contaban recién que tenías la fecha programada ya para el 2 de enero? No, porque inclusive no habíamos preparado nada. Dejamos todo para el primero. Y bueno, el primero a la mañana arranqué con contracciones. Llamé a la doctora y ahí nomás me revisaron. Y me dijeron, vamos al parto, no nomás. O sea que te dejó brindar por lo menos Matías. Sí, re tranquilo, inclusive estuvimos afuera hasta las 3 de la mañana. Pero no todo bien. Él quería llegar con el 2015. Sí, 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 modelo 2015. Bueno, contame el porqué de los nombres de Matías y Bernabé. Porque el papá no quiere hablar, pero él decía que tiene una razón particular. Matías lo eligió a la hermana. Va a ser la madrina, me decías. Va a ser la madrina y Bernabé por un jugador de fútbol. Sí, pero muy bien la historia, no sé. Se animará a contarle si le ponemos el micrófono y la cámara ahora. ¿Cómo está? Felicitaciones, papá. Gracias, muchas gracias. Bernabé por Bernabé Ferreira. El mortero de Rufino. Mejor que lo contaras vos. Sí, sí. Me imagino la alegría, ¿no? Sí, feliz. Feliz ahora tenemos la parejita. ¿Sos fanático del fútbol? Sí, bastante. Me decías que él, ¿de qué cuadro va a ser este pequeñito hermoso que nació? Obvio, de River. ¿Ya tiene la camiseta y todo? Sí, camiseta con nombre, pantalón, pantuflas, todo. Bueno, me imagino la alegría enorme de la familia, de los abuelos, de los tíos, de la hermana. Todos muy contentos, porque después la única nieta por parte de él es ella de 11 años, después de 11 años otro varoncito, así que todos felices, toda la familia feliz. Hasta recién se reía, parece que las cámaras mucho no le gustan ahora. Las luces, las luces le molestan. Es chiquitito, porque se tiene apenas horas de vida. Así que bueno, muchas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas y por mostrarnos a Matías, que es el primero bebé del año en Marcos Juárez. Muchas gracias a los dos y felicitaciones nuevamente. Gracias, gracias a ustedes por venir. Ah, una más. ¿Cuánto pesó al nacer? 2,9 kilos.